Muchas gracias. Gracias a Gilda por acompañarme en la mesa, por presentarme. Muchas gracias a todos por acudir a las 5 de la tarde, a esta hora tanta orina. Muchas gracias a Pepe por invitarme al seminario, que tú sabes que yo esto lo disfruto como un recreo. A pesar del mal trago de tener que hablar de una obra con el escritor sentado en la primera fila. En fin, 5 variaciones de un triángulo amoroso, así se titula esta charla. Las 5 variaciones a las que se refiere el título son 5 relatos de Julio Manuel de la Rosa que giran, evidentemente, en torno a la infidelidad. Estas 5 historias se recogieron junto a otras en su antología de cuentos que salió a la luz hace ya 10 años, en 2004. Despista mucho esta antología porque en ella se reúnen relatos que, aunque separados en el tiempo, a la hora de su redacción y su publicación, abarcan desde 1964 hasta 1993, coinciden en asuntos, espacios narrativos e incluso personajes. Ocurre con los de tema bélico que tienen el drama de la guerra civil española de fondo y ocurre también con los 5 relatos que voy a diseccionar esta tarde, en los que la lucha, a diferencia de aquellos otros, no es externa, sino interna de los propios personajes, que son empujados a la autodestrucción por las fuerzas encontradas de un triángulo amoroso. Cuando pensaba en qué título ponerla a esta charla, recordé, qué curioso, hablando de eso antes, una obra póstuma de Juan Benet que publicó la editorial Lumen en 2011. Se trataba de una obra que recogía cinco relatos inéditos del escritor madrileño, en los que se acercaba a un mismo tema, el amor y la muerte, desde cinco perspectivas distintas, a través de cinco historias que compartían un mismo patrón armónico, como si se tratasen de variaciones musicales de una única partitura original. De hecho, el título que el autor le dio a su libro fue Variaciones sobre un tema romántico. Precisamente a este planteamiento de Benet podría recordar la lectura de los 5 relatos de Julio Manuel de la Rosa. Leí cada uno de ellos como tramas independientes. Y como es lo habitual en el género del cuento, traté, como lectora, de reconstruir las historias de estos personajes, imaginándome un antes y un después, más allá de las breves secuencias que en estas historias se relatan. Fue entonces cuando llegué a la conclusión de que en estos cinco cuentos coincidían muchos elementos narrativos y descriptivos que ayudaban a que el lector repitiera en su imaginación el encuadre de la historia en un mismo ambiente, donde actuaban personajes con un perfil y un historial similares, moviéndose en la misma telaraña, a veces incluso con el mismo nombre, y rodeándose de detalles idénticos que se iban dispersando por los relatos de forma aparentemente casual. Eran relatos independientes y así se redactaron, pero el lector, al leerlos unidos en esta antología, los concibe inevitablemente, tal como yo intento presentarlos esta tarde, como cinco variantes de un mismo asunto, cinco interpretaciones distintas de un mismo patrón musical. El hecho de que Julio Manuel de la Rosa titulara precisamente uno de estos relatos Variaciones sobre un bolero, me ayudó a ver con más claridad esta propuesta. Así pues, estas cinco estampas retratan el amor a tres bandas, a veces con nostalgia, otras con desgarro, pero siempre de forma rotunda y dolorosa, como los boleros. Les voy a mostrar en primer lugar el argumento de estos cinco cuentos como piezas únicas, aisladas, para analizar posteriormente los elementos comunes que hay en ellos y sacar a la luz ese patrón musical que comparten. Yo aviso que lo que voy a contarles ahora, como se contiene spoilers, les voy a destripar totalmente el argumento de los cuentos, así que si alguien tiene intención de leerlo, que se tape los oídos. En el primer relato de la selección, titulado Andén con figuras, oímos la voz de un hombre maduro que espera en el andén de una estación la llegada en tren de su joven amante. Mientras lo hace, recuerda la historia del protagonista de La modificación, que es una obra del novelista francés Michel Boutois, a quien va dedicado precisamente este relato. El protagonista, imitando a ese otro héroe del relato paralelo, analiza su situación y valora los verdaderos móviles que le empujan a la infidelidad y al engaño. Y en el momento en que el tren que trae a su amante entra en la estación, el hombre se arrepiente y se marcha a casa con su mujer. En el siguiente relato, el próximo verano, una voz también masculina recrea un viaje a Lisboa, un recorrido sentimental por la histórica ciudad acompañado de su amante. La recreación de ese paseo idealizado, en el que se mezclan historia, literatura y sexo, se alterna con el relato del viaje real que ella hace paralelamente por esa ciudad junto a su marido. Un marido mediocre y un viaje mediocre, que culmina con el llanto inesperado de la mujer en mitad de la calle frente a la mirada atónita del marido. El tercer cuento, el tercer relato, variaciones sobre un bolero, lo forman cuatro microhistorias narradas por la voz de un hombre maduro que se leen como cuatro secuencias fragmentarias de una memoria rota por el alcoholismo. En ellas resuenan el desgarro por el desamor del amante, la locura de los celos y el odio como una enfermedad incurable. El final queda sugerido en forma de noticia sobre un accidente de coche en la niebla. En el viaje del traductor, el siguiente relato, el protagonista, igualmente un hombre maduro, que se encuentra en Lisboa dando una conferencia sobre Pessoa, aprovecha para analizar obsesivamente la ruptura con su amante, Isabel, que volvió con su marido. Tras un extraño sueño con ella, recibe una llamada al hotel informándole de que ella ha muerto en extrañas circunstancias. Incluso se insinúa la idea de que pudiera haber sido un suicidio. Y, por último, en el cuento fin de curso, el protagonista es un profesor universitario obsesionado con una ex amante, Isabel, que lo abandonó para volver con su pareja. El desengaño le lleva a planear su asesinato. Al llevarlo a cabo, asesina también al marido y, posteriormente, al policía que lo investiga y que viene a detenerlo. El relato termina con el protagonista, gravemente herido por un disparo del policía, viendo en la oscuridad de la muerte, como en un sueño, la mirada de Isabel. Como ven, ya terminé de destriparle el argumento, como ven, cada relato se presenta de forma independiente. Cada historia podría leerse libre de las demás. Sin embargo, el lector observa que hay elementos comunes, cierta tensión narrativa que va en aumento, como si cada relato subiera un peldaño más de la misma escalera. El lector, hasta cierto punto, podría ver un hilo conductor entre estas cinco historias. Y descubrirlo es el reto que asume al leerlas en su conjunto. Analicemos por parte de algunos de estos elementos, la trama, los personajes, el narrador, el espacio, el tiempo, para encontrar esas claves compartidas. Y empezaremos por tirar de ese hilo, por el cabo que se encuentra más a mano, el más evidente, que es el tema que las cinco historias comparten, del triángulo amoroso. Pues bien, moverse a tres bandas en el amor es una situación tan antigua como el mundo. Así lo señalaba Juan Benet, y de nuevo volvemos a él, en el epílogo que escribió a la novela de Javier Marías, el hombre sentimental, de 1986. En este breve estudio aclara que la infidelidad es una situación que, para quedar bien resuelta, ha de concluir en un desenlace fatal, con la muerte, la desgracia o la separación de los tres protagonistas. Todo menos el final feliz de dos, a costa de la desdicha de uno. Esto, que parece el punto de partida, es en realidad el punto de llegada. Quiero decir que el lector, que reconoce las primeras líneas de estos relatos, que se encuentra ante historias de infidelidades, exentas de elementos cómicos, burlescos o satíricos, sospecha ya, por el lastre romántico que arrastramos de toda la tradición literaria, que el final de los personajes que se mueven en ese triángulo amoroso, o al menos el de alguno de ellos, ha de ser, como señala Benet, funesto. Literariamente, este tema no tiene más posibles finales. Si el relato es cómico, el tema de la infidelidad es un pretexto para sacar a la luz la astucia del que engaña y la mojigatería del engañado. Y si es dramático, no cabe ninguna opción de que el trío amoroso se resuelva con medias tintas. No hay negociación ni pactos. Solo cabe despejar, dolorosa y, a veces violentamente, una de las tres incógnitas. Pero el tema de la infidelidad conyugal, con sus múltiples variantes, se concreta bastante en estos cinco relatos. Gracias, como hemos adelantado antes, a la repetición de elementos narrativos. El más importante de ellos es la réplica de los personajes que se sitúan en los vértices del triángulo amoroso, en especial el protagonista. El protagonista se trata siempre de un hombre que interpreta el papel de amante, nunca de marido. Y, paradójicamente, a pesar de no ser él la víctima del engaño, sí se siente engañado, se siente traicionado por ella y por el marido con el que ella prefiere volver. Actúa como perdedor, despechado, celoso de la vida paralela de la mujer que ama, obsesionado con la venganza desde el momento en que ella decide romper el juego y volver, con mayor o menor desapego, a la vida anterior a la conquista. Este hombre maduro del que hablamos se presenta como profesor universitario, conferenciante, traductor, intelectual en cualquier caso, persona de mundo, exquisito en sus gustos literarios, artísticos, culinarios, que sabe apreciar su consensibilidad del placer y la belleza en todas sus manifestaciones, incluido, por supuesto, el cuerpo femenino, asume desde el comienzo un magisterio implícito en la relación con su amante. Es un personaje vanidoso que reconoce abiertamente su superioridad intelectual y rechaza de plano todo lo que le resulte vulgar. Precisamente, anotar la vulgaridad del prójimo es el primer síntoma que muestra en este personaje su desprecio hacia los demás. Un desprecio que no solo va dirigido al marido, a veces también al amante, como ocurre en el primer relato, aquel en el que el protagonista, mientras espera la estación de trenes, decide en el último momento volver a casa con su esposa y abandonar a su amante. De ella piensa el protagonista hablando consigo mismo. Ella habrá tomado algo en una de esas detectables pizzerías, pues lo ignora todo sobre el arte de comer, del que tú, habla consigo mismo como desdoblándose, del que tú también eres experto, tampoco sabe distinguir los vinos. Ella es una vulgar bebedora de cerveza, Coca-Cola, batidos y zumos. Come para sobrevivir y se entretiene devorando estucherías, como una niña. Él es, como se observa en este y en otros relatos, un exquisito hedonista que ansía el placer y lo busca no solo en el sexo, también en la comida, en la literatura, en el arte en general. Busca sobre todo satisfacer su ego y su vanidad a través de la admiración que despierta en mujeres más jóvenes. A partir del tercer relato, la trabazón entre los cuentos, gracias al perfil del personaje protagonista, se hace más evidente. Incluso se insinúa que pueda ser el mismo personaje. Un tal Mauricio Teste, hombre de unos 50 y muchos 60 años, de complexión delgada, de aspecto elegante, amplia formación intelectual, que padece insomnio, arrastra graves problemas de alcoholismo, sufre ataques obsesivos de temor a la locura, se medica con ansiolíticos, tiene pérdidas de memoria. Un hombre maduro que es consciente de su superioridad intelectual y consciente, a su vez, de que ésta no es suficiente para controlar sus obsesiones, su deseo de autodestrucción, su certeza de verse como un ser débil y pusilánime sometido al deseo de una mujer joven a la que tuvo cerca, pero que no se dejó aprender. Personaje que recuerda, inevitablemente, en estos rasgos, a otros personajes literarios atormentados que sufrían por igual esa paradoja de ver su superioridad intelectual sometida a una castrada inferioridad emocional, como Humbert Humbert, el profesor de francés, obsesionado con Lolita, o Juan Pablo Castel, pintor de exquisita sensibilidad, atormentado por los celos que le despiertan los ambiguos sentimientos amorosos de María en el túnel de Ernesto Sábato. Nombrar a Nabokov y la obsesión de su personaje por las ínfulas, y en especial por Lolita, es aludir al deseo de apresar en la madurez lo que la joven le ofrece. Pasión consumada en un cuerpo que aún no muestra señales de vejez, sino que presume con descaro de las adorables imperfecciones de un cuerpo que está aún por estrenar. Algo de todo eso hay sin duda en estos hombres maduros. No obstante, es la parte final de la gran novela de Nabokov lo que más recuerda a estos relatos. En concreto, a variaciones sobre un bolero. Sin duda, es de las cinco historias la que con más desgarro recrea el prototipo de este pobre diablo, amante abandonado, carcomida hasta los huesos por los celos, moviéndose en una maraña dolorosa de locura, amnesia, confusión entre la realidad y los sueños, obsesionado con un amante de la que recuerda con rabia su adorable perversión y su crueldad. «¡Qué locura!» dice hablando con ella en la soledad de su monólogo, monólogo roto. «También tú eres como la muerte, que para todos tiene una mirada». Ella representa para este hombre el magnetismo inevitable de lo prohibido, un abismo final hacia el que es imposible no dejarse arrastrar. Esa es la paradoja del deseo, el odio y amo de Catulo que sintetiza la lucha sin tregua del desamor. Por eso rectifica este personaje enseguida diciendo «Mentira, eras la vida misma, la pequeña concubina de los domingos y miércoles y de tantos momentos inverosímiles». Se trata esta de una historia fragmentada, tal como adelantamos arriba, narrada por los vapores del alcohol, plagada de dolorosas imágenes oníricas, de celos obsesivos que hacen enloquecer y que derivan en el deseo animal de matar al rival. Cuando ese patán y redento cuyo corazón desea vehementemente detener con disparo de un revólver te metió la mano o las manos bajo la falda, ¿se limitó a hacerte cosquillas por fuera? Así se tortura hablando consigo mismo al protagonista de este relato. El deseo de matar que aquí se menciona pero que se culmina en el último cuento es una muestra más de lo que tienen en común estos personajes. Nuestro protagonista Mauricio Teste, Humbert Humbert o Juan Pablo Castel comparten una fantasía que ponen al servicio del instinto y esa fantasía recurrente de arrancar de raíz lo que duele termina convertida en voluntad, en acto. El relato se cierra con una muerte pero no un asesinato. Hay al final una leve alusión a un suicidio, un accidente en forma de niebla espesa en la carretera justo después de haber vomitado ese desgarrador discurso entrecortado por el alcohol. En el último relato fin de curso la influencia de Sábato es clara. El lector va desentrañando la estructura psicológica del personaje y lo ve construyendo con esmero su enmarañada red de rencor y de odio que se convertirá en el motor del crimen en la causa de su reacción destructiva y violenta. Allí en el otro vértice se sitúa ella más joven que él todavía inexperta a veces incluso vulgar como en el ejemplo que leí anteriormente en la que es evidente la admiración hacia el amante a quien se presta en una relación de tutelaje. Ese es el más fuerte vínculo al que ella se somete hasta el punto de que por ejemplo en el relato segundo él se consuela recordando la frase que ella le dijo en el momento de máxima entrega si algún día te pierdo tendría que matar todo lo que tú me has enseñado. Ella es su aprendiz de él admiro su inteligencia su conversación su juego de seducción por la palabra su sensibilidad estética ella contrarresta su inferioridad intelectual y su evidente falta de dominio en la conversación con una exuberante sexualidad en la que no caben las palabras una entrega amorosa que le regala a su amante en tributo por su magisterio. Pero ¿qué podía hacer yo solo por las calles de Lisboa en plena madrugada salvo recordarla una y otra vez cogida de mi mano paseando por otras ciudades de vuelta al hotel después de una cena llena de descubrimientos cuando ya el deseo nos apretaba la garganta confundidos con la certidumbre de que por fin disponíamos de tres noches completas para nosotros. Así recuerda el protagonista del viaje del traductor los encuentros furtivos con su amante y en el próximo verano el narrador evoca desde el ensueño y la imaginación al servicio del deseo la entrega amorosa de ella que toma la iniciativa en el terreno sexual después de haberse mostrado en el intelectual como una alumna aplicada y una discípula sumisa. Después leo el texto después volvíamos temblando a las calles nocturnas muy bien sabíamos lo que necesitábamos los dos pero yo te hablaría un poco de la rueda de las estereiras tan triste y estrecha de sus tiendas oscuras de los geranios consumidos en sus cajones y todo con la premeditada intención de aplazar el vértigo del deseo mientras tú te preparabas ya despacio para sacarme del mundo realizando el ritual tantas veces soñado que disponíamos de toda la noche y tu mano izquierda de uñas de fuego me abriría el suave bosque palpitante y entonces Lisboa se convertiría de verdad en una categoría del sueño. Del personaje femenino se cuestiona mucho en los relatos su sentimiento de culpa el lector siempre a través de la mirada inquisitiva del amante analiza el grado de remordimientos y el juego de apariencias que simula la mujer adúltera en este sentido en cada relato la cosa cambia en el primero anden con figuras la amante que resulta finalmente la abandonada se describe como una mujer frívola a los ojos de él una mujer que no siente al menor remordimiento o que si lo siente lo experimenta por poco tiempo y en cualquier caso lo calma rápidamente con la idea del derecho a liberarse a respirar para poder sumergirse de nuevo en las aguas estancadas de un matrimonio de fingida normalidad dice el personaje de ella se habrá despedido del marido absorto en el vídeo que importa una gran mentira dentro de la mentira otro enredo que el beatífico o astuto esposo ni siquiera se tomará el trabajo de comentar y más adelante de manera que ella habrá subido al vagón de primera clase y una vez en marcha seguro que dejará atrás sin el menor esfuerzo cualquier escrúpulo pensando tan solo que el tren veloz la llevará a una felicidad fugaz y problemática consistente en tres días y tres noches de amor en otros relatos como en el siguiente el próximo verano que a mí me parece el mejor el magistral el personaje femenino está en lucha o al menos así quiere verlo la imaginación de la voz narrativa masculina que es la que el lector oye parece que ella echara de menos lo que él le hacía sentir ahora paseando por Lisboa con su marido intentando inútilmente enseñarle a este lo que aprendió del otro el lector se la imagina aturdida incómoda forzada a la conversación con su pareja con ganas de desaparecer cansada de disimular parece una sombra andando por esa ciudad que podría ser el idílico escenario de otro encuentro que pudo compartir con el amante y en el que no era necesario forzar nada en ese otro paseo por Lisboa los pies sabrían hacia dónde debían caminar y la mirada sabría dónde debía posarse porque él le iría señalando con el dedo las estatuas las fachadas monumentales mientras ella se dejaba llevar por sus explicaciones y su habilidad narrativa el lector se hace cómplice de ese juego de seducción que se recrea en el que cada gesto parece natural y a la vez premeditado ambos sabrían en qué momento sus silencios se encontrarían y en qué punto sus miradas se cruzarían como un baile perfecto una sincronía improvisada sobre un ensayo mil veces imaginado por eso ella al final del relato echa a llorar sin motivo aparente ante la mirada perpleja del marido porque añora con dolor esa danza prodigiosa del juego amoroso del juego de la seducción del juego prohibido de la infidelidad qué pena dice también tú eres capaz de hablar en voz alta apenas un débil susurro que de nuevo asombrará a tu compañero qué estás diciendo ahora pregunta él con su habitual paciencia qué pena de crepúsculo y qué pena de cama esta es la voz de ella apenas un susurro imperceptible para el marido que está a su lado pero que se convierte en grito de angustia para el amante que la sueña o la imagina desde la distancia qué pena vuelvo a repetir más adelante y entonces sentencia al amante se trata de una pena irremediable o mejor de una culpa de cobardía y piedad así simplifica la lucha interior de ella que le lleva a sentir piedad y lástima no sólo por el marido también por ella misma sometida a la presión de un sentimiento de culpa que procede no tanto de la infidelidad como de la cobardía por no ser capaz de romper con todo pero tú entonces sabías al menos que muy cerca palpitaban cosas desconocidas e invisibles aunque tu principal tarea consistía en acallar el llanto que pugnaba estallarte en la garganta de un momento a otro qué pena así continúa el relato más adelante tal como puntualiza Fernando Iguazaki en una reseña de esta antología la idea del sacrificio individual de la renuncia de la propia represión colma de angustia y de deseo los encuentros de las criaturas de Julio en los otros relatos la amante se define aún más y el lector empieza a sospechar con fundamento que se trata del mismo personaje femenino al igual que ocurría con el protagonista masculino en este caso ella ya tiene nombre se llama Isabel y su ambiente profesional también es cercano al mundo académico es un personaje cuya presencia se justifica por un solo aspecto se ha convertido ya y de forma dramática en la máxima obsesión del protagonista al que abandona para volver con su pareja la mirada del amante despechado nos hace verla como una mujer inaccesible independiente de él ya no necesita su magisterio ni su tutelaje es más parece que la sola presencia del ex amante la incomodara lo desprecia lo evita a veces con crueldad a veces con un civilizado pero áspero y forzado trato de cortesía su indiferencia hacia él la va acercando cada vez más al centro de la diana en el tercer vértice se encuentra precisamente el marido que se define por su mediocridad su incapacidad para satisfacer intelectualmente a su mujer un tipo gris vulgar al que es imposible admirar pero que con el que ella se ha sentado en una cómoda rutina doméstica es primitivo tiene hambre se marea en el coche y vomita se cansa paseando por la ciudad es un bruto que solo dormita en el sofá con la tele un ejemplo lo tenemos en este segundo relato el próximo verano del que hemos hablado antes en él la voz narrativa que siempre es la del amante parece la de ella a través de un sugerente uso de la segunda persona podemos leer una mezcla del pensamiento de ella narrado por la voz masculina de él tengo hambre dice él el desaliento te pega un nuevo mazazo en la espalda dolorida él no sabe comer ni beber ni acariciar no sabe nada esta criatura que contempla el pedestal adornado con magníficas figuras que representa la reconstrucción de Lisboa tras el gran terremoto de 1755 con ese gesto tan suyo entre burlón y desconfiado de un pueblerino simple recriado en barrio popular nada sabe de gastronomía salvo de los guisos de su madre y cuando siente hambre se convierte en un voraz consumidor de huevos fritos hamburguesas y patatas este personaje tipo también se va definiendo a medida que enlazamos los relatos vamos descubriendo que se llama Daniel que no se dedica a ninguna actividad intelectual y que sigue el patrón que describe con rencor el amante celoso en alguna ocasión forzada tipología de Gánster años 30 ignorante de mediana estatura piernas cortas y tórax robusto con deudas hasta en el cielo de la boca desgraciado y astuto patán evidentemente este personaje responde a un esquema plano es dibujado de forma simplista y maniquea porque se describe bajo la única perspectiva del protagonista del amante que como decimos es siempre la voz narrativa y quien sostiene el peso de la historia en este asunto de tres en cualquier caso el lector comparte las intimidades de este triángulo amoroso las frustraciones que arrastran y los secretos que esconden bajo la normal apariencia de sus rutinas conoce sus dobles vidas y la pugna entre sus sentimientos que en algún momento se va de las manos y se muestra en forma de angustia desmayo malestar físico locura suicidio o asesinato hay una tensión narrativa que el lector observa como va aumentando en cada uno de los cinco relatos advirtiendo que es precisamente el protagonista el que dosifica el nivel de tensión dramática según la necesidad obsesiva que va sintiendo por la amante en la primera historia el hombre maduro que espera en la estación a esa joven bebedora de coca colas busca con la infidelidad simplemente romper con la monotonía de su matrimonio y se va convenciendo cada vez más a sí mismo de que esa muchacha no es en absoluto una garantía de que vaya a ser mejor que su mujer busca lo que no tiene y cuando lo consigue no le ve ninguna licita al asunto y termina abandonándola en el segundo el lector aprecia ya cierto desasosiego del amante abandonado que sufre imaginando recordando soñando todo queda en la nebulosa de lo posible ese viaje por Lisboa con ella es una historia más lastimosa y sentimental que la anterior de tono nostálgico herido pero aún sigue siendo ella la que termina rompiendo a llorar en el tercer relato el protagonista habla solo ya y habla con ella con un tú ausente al que maldice y llora con los histriones del alcohol nos imaginamos al personaje moviéndose por la habitación del hotel como una bestia inquieta dentro de una jaula la confusión entre realidad y sueño se hace más patente cada vez y la muerte va tomando presencia en forma de suicidio en forma de accidente en los dos últimos relatos a medida que avanzan como capítulos de un libro el nivel de tensión se extrema va creciendo al ritmo dramático se van llevando al límite las pasiones que mueven al protagonista y los elementos funestos se multiplican de una frívola aventura amorosa se va cayendo en una obsesión en el penúltimo él termina colocándose una corbata negra para el funeral de su amante y en el último el protagonista termina convertido ya en el causante de su muerte en un psicópata criminal autor de un triple asesinato con esa gradación se aprecia la facilidad con la que se cruza la línea divisoria entre la cordura y la obsesión la rapidez con la que se sobrepasan los límites y se caen en la locura y la ceguera que conducen al crimen pasional si seguimos tirando del hilo descubrimos que esa tensión dramática se adapta a la técnica narrativa que Julio Manuel de la Rosa emplea en cada relato por ejemplo en los dos primeros en los que la obsesión por los celos no es aún enfermiza el escritor prefiere narrar usando la técnica del contrapunto mediante planos paralelos que se alternan en el hilo de la narración de una forma bastante cinematográfica en Andén con figuras la voz de un narrador externo que se dirige al protagonista en forma de usted o de tú relata de forma alternativa lo que ella hace anotado todo además cronológicamente con muchísima precisión y lo que él observa o piensa mientras la espera de la estación mientras repasa mentalmente la historia de León Delmon el protagonista de la novela de Michel Vautor con cuyo recorrido interior coincide como si fueran trenes que parten de estaciones distintas pero acaban encontrándose en el mismo punto lo mismo ocurre en el próximo verano relato en el que los dos planos alternos son igualmente evidentes el viaje presente de ella con su marido y el viaje evocado del amante con ella ambos planos son narrados de forma interna a través de la voz del protagonista que se dirige a ella en segunda persona lo que redunda en la impresión de una evocación de las ensañaciones de la imaginación y el deseo chocan entonces ambas perspectivas el itinerario de un viaje proyectado no realizado que forma parte de un anhelo más que de una realidad y el recorrido real por Lisboa que es el que ella vive con el marido de nuevo vemos la técnica de la alternancia de secuencias narrativas que Julio Manuel de la Rosa ha utilizado en otras novelas y cuyo carácter discontinuo y ritmo fragmentario beben de la estética del nuevo ojo man francés en estos relatos además el uso reiterado de los pronombres tú y yo o ella y él que son los pronombres personales del triángulo amoroso ayudan a situar al lector en esos planos enfrentados un ejemplo del próximo verano nada o muy poco sabía ella entonces y menos él de la ciudad hecha de mármol apenas nadie nada sabía ella y menos él cuando inesperadamente sonó su voz en el teléfono y ella dijo me voy a Lisboa al otro lado de mi ventana estallaba en su plenitud el mes de agosto y por qué precisamente a Lisboa quise preguntarle sabiendo que ella entendería el verdadero sentido de la pregunta que era solo puedes ir a Lisboa conmigo nos vamos a Lisboa y yo desolado de nuevo por los celos pregunté ¿con quién? con él respiré aliviado él era su marido más adelante cuando vaya paseando por la ciudad con su pareja intercala una triste escena del plano real esa en la que el marido tiene hambre y le lleva a concluir que es un tipo vulgar y que no le colma en absoluto con otra escena del plano de lo imaginario el plano de la ensoñación del amante que detalla el paseo por callejuelas lisboetas que solo él conoce hasta llegar a un restaurante íntimo y encantador en donde verían delicioso vino antes de llegar al hotel en el tercer relato variaciones de un bolero ya no se alternan planos paralelos sino que oímos un monólogo angustiado del protagonista que hasta cierto punto parecería una continuación de la historia anterior has intentado escapar de los antiguos barrios que te fui explicando piedra a piedra con sus esquinas sus olores y sus luces ahora la profanación es perfecta de nuevo en este caso hace uso de los pronombres para recordarnos el lugar que ocupa cada uno en el triángulo amoroso para recalcar la distancia que media hora entre el amante y la joven mujer que lo abandona leemos u oímos entonces la voz desgarrada del protagonista como un aullido dirigido en todo momento a un tú ausente a quien le habla como si le cantara la letra lastimosa de un bolero que esto parece de verdad la letra de un bolero y mientras cae la noche ella que eres tú la que hubiese amado tanto me pide que la olvide y yo que llegué a tu boca sin el menor trabajo estoy imaginándote en el viaje del traductor llega un momento en que la técnica narrativa reproduce magistralmente el discurso arbitrario caótico absurdo y obsesivo de un alcohólico que en la habitación de un hotel habla solo y bebe tratando de olvidar a su amante mientras ojea nerviosamente las páginas de un periódico también puedo imaginar dije en voz alta que no ha ocurrido nada que por debajo de la puerta del baño sale un rayo de luz y que ella está cepillándose largamente los dientes los problemas de Tyson son las mujeres la larga infidelidad del excampeón del mundo de los grandes pesos tampoco los astronautas eran felices cuando retornaban a la tierra de los hombres empresa ramo de alimentación busca representante polidor encristalador suelo terrazo y mármol presupuesto gratis se ofrece auxiliar de clínica para consulta médica ser irresponsable después de escribir leí por qué escribí esto dónde fui a buscar esto desde la separación me había acostumbrado a beber solo y recordé que cuando uno se siente abandonado prefiere la falta de confort marzo de 1988 cuando me confesó una fuerza irresistible la empujaba hacia mí apuré el whisky nos acerca esta técnica a la que usaron otros narradores bajo cuyo magisterio se observa la filiación literaria del autor que exploraban los flujos de la conciencia de los personajes y buceaban introspectivamente en ellos ahora nuestro escritor experimenta con las posibilidades narrativas de un monólogo interior empapado en efluvios de alcohol leyendo estos relatos se concluye tal como señaló Iwasaki en su reseña a esta antología que para Julio Manuel de la Rosa la escritura misma es un personaje autónomo en fin de curso el relato más cercano al género policial la visión múltiple de la realidad que abruma y arrasa a sus propios personajes como apunta de nuevo el crítico está narrada exclusivamente en primera persona y a lo largo de todo el relato el lector es testigo del frágil equilibrio mental del protagonista obsesionado con los celos y la venganza consciente de que esa obsesión terminará siendo no solo el final para el amante y su marido sino también el suyo el mismo personaje es de hecho el que da cuenta a cada paso de la transformación brutal que está experimentando arrastrado por su obsesivo deseo de venganza me transformé en un espía dice me convertí en una máquina de pensar preparaba la idea que avanzaba paso a paso segura como una pesadilla procedí como un autómata programado debía no pensar demasiado en mi nueva condición de monstruo asesino y así sigue el relato el desequilibrio mental la locura explotan al final del relato cuando ya consumados los asesinatos se enfrenta al miedo de su propia muerte y exactamente como un autómata el personaje revela para sí su propia diagnóstico inexplicablemente dije en voz alta catástrofe crisis violenta en cuyo transcurso el sujeto experimenta como un atolladero definitivo como una trampa de la que no podrá salir jamás y se dedica a una destrucción total de sí mismo en definitiva la maestría de la técnica sirve en cualquiera de los cinco relatos para convertir al lector en testigo de la lucha que los personajes mantienen consigo mismos para advertir en ellos la vulnerabilidad y la inestabilidad moral del ser humano la resistencia sin tregua contra las obsesiones en el frágil límite entre el bien y el mal el impresionante potencial de la mente humana que es capaz de todo porque todo está en ella el pasado y el futuro así lo señaló Conrad con cuya cita sobre la fantasmagórica naturaleza de lo onírico abre Julio Manuel de la Rosa uno de estos relatos para continuar buscando los elementos comunes de esa única partitura que está en la base de las cinco variaciones de los cinco cuentos analizamos ahora los espacios narrativos que sirven de marco a estas historias en todas ellas está presente la idea de un viaje en tren desde el sur a Estados Unidos por cuestiones de trabajo y sobre todo a Lisboa ciudad femenina decadente triste y melancólica como la música de los boleros una ciudad sobre todo en noviembre como puntualiza el propio Julio Manuel de la Rosa que se convierte en el escenario perfecto donde mostrar todo un catálogo intimista de frustraciones añoranzas y nostalgias lo que pudo ser y no fue lo que queda latente porque no llegó a culminarse Lisboa ciudad por la que siente el autor una declarada debilidad y a la que conoce literariamente de la mano de Pessoa es en alguno de estos relatos mucho más que el espacio narrativo a veces se le da el protagonismo de un personaje como en el próximo verano en donde la descripción de sus callejones sus monumentos la mención a pasajes de su historia a personajes ilustres que la habitaron la incorporación de fragmentos en portugués le otorgan a la ciudad la consistencia de un personaje fundamental testigo de las historias doloridas y desgarradas de los protagonistas las ciudades decadentes son más atractivas desde el punto de vista literario señala el novelista en una ocasión y lo expresa igualmente Fernando Iwasaki Julio nos ha demostrado que la literatura puede ser una ciudad que está por novelar y que las ciudades pueden ser novelas o poemas que ya fueron escritos frente a la ciudad abierta de Lisboa escenario de itinerarios sentimentales disfrutados en compañía o añorados en solerá también aparecen en los relatos un espacio cerrado pero igualmente connotado de esa bipolaridad que es la habitación de un hotel la habitación de un hotel es un espacio íntimo secreto para el abandono sexual para la ensoñación erótica para 48 horas compartidas que se repiten en los relatos como una letanía un espacio cerrado en el que los amantes se sienten libres y que se transforma dramáticamente enseguida en el escenario de la soledad el abatimiento y la locura del protagonista escenario muy literario por otra parte y sobre todo muy cinematográfico como lo son también una estación de tren espacio narrativo del primer relato o el apartamento de un psicópata asesino que se mueve en su jaula mientras planea en la telaraña del insomnio la forma perfecta de acabar con su amante además de la repetición de los elementos narrativos que acabamos de analizar el lector observa que aparecen diseminados en los cinco relatos objetos fechas imágenes que se repiten y que le alertan de que hay más conexión entre las historias de lo que aparentemente parece por ejemplo un mapa militar del desembarco de Normandía en la playa de Omaha la fecha del 6 de octubre como día marcado por la ruptura amorosa unas uñas pintadas de rojo los nombres de los personajes el insomnio el alcohol la música de boleros la ciudad de Lisboa como hemos visto el lector advierte la repetición de estos elementos como si reconociera piezas idénticas que encajan en puzzles diferentes y que más hay en común entre estas cinco variaciones sin duda la influencia de Nabokov de Sábato de Conrad de Pessoa de Benet de Pavese de Kafka de Joyce de Stendhal Ecos del Nuevo Román francés de la novela negra de la novela romántica de los libros de viaje si me apuran los relatos coinciden en un culturalismo que revelan el amplio bagaje de su autor sus lecturas y su conocimiento de la literatura contemporánea transminan en estos cinco relatos y sin proponerlo terminan también dándole su unidad como sucede en las variaciones musicales la melodía cambia pero la armonía de fondo permanece por eso quizás para introducir el relato el viaje del traductor eligió el autor esta cita de Fernando Pessoa solo me conozco como sinfonía en cualquier caso el análisis de estos cinco relatos de Julio Manuel de la Rosa nos sirven para constatar de nuevo la validez de las palabras de Juan Benet las que escribió en el ya mencionado epílogo a la novela de Javier Marías a propósito del tema literario de la infidelidad que donde hay talento ningún terreno por abusivamente que haya sido cultivado está clausurado para la acción de la pluma muchas gracias aplausos